Pasando el bloqueo, Adam Smith, tratando de meter ese balón, que bien lo ha hecho Jeff Wiczy. El pase no era fácil, la reflexión más complicada. Falta le hace desde luego a Comirán Granada anotar más puntos ahí en la pintura. Wiczy en la penetración, con sí a anotar el jugador norteamericano. Desde este 16% y tiro de 3, tiene que mejorar en ese sentido. Buscando la respuesta, pero de momento no. Wiczy ahí debajo de la no debería ir a nota, rompiendo ese parcial para poner otra vez a Surne. Bilba Básquez por delante. Ahí está Rabichevic lanzando de 3, se anota esa. A ver ese rebote ofensivo para Wiczy. Tapón de Caicedo, consigue anotar. Eso suma efectivamente dos rebotitos. Y la canasta de Wiczy va a parar el encuentro Pablo Pín. Eso es lo que hacía Felipe Reyes siempre. Seguramente por eso no estaba al 100%, por lo menos en el primer tiempo. Ahí está Wiczy también en el triple. Pues dos consecutivos, que ahora sí que ponen muy muy complicado. Pedro, el partido para Comida en Granada.